Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vengo, o sea, en realidad voy a sacar otro video aparte de este, pero este va a ser como el video, es más o menos explicativo de la ley 13, obviamente, de qué va a suceder en general con YouTube. Ayer hablé sobre la ley 13 y qué pasaría con estos youtubers españoles, ¿no? Hoy día voy a hablar algo que es muy parecido, pero no da igual, o sea, lo que quiero dejar claro en este video es que esta nueva ley trae nuevas fórmulas, ¿ya? Ahora, hay mucha gente que no ha leído la ley, hay mucha gente que no la entiende la ley, hay mucha gente que no sabe de lo que está hablando y opina por opinar, hay mucha gente que dice, ¿qué pasa si se les da, como un niente que auspicia a esta gente, se les da el derecho a autor? No voy a entrar mucho en este tema, pero es difícil, o sea, voy a hablarlo en otro video, no en este video, pero es muy difícil que Nintendo o Niantic se acerque a cada uno de ellos y les dé el permiso legal, legal, el permiso legal, para que ellos puedan utilizar esta información. Ya, o sea, primero hay que dejar clara una cosa, esta empresa lucra con su contenido, o sea, con sus pokémones, con sus lobos, con todo lo que es de ellos. Por ende, a ellos les conviene, les conviene en cierto modo cobrar por lo que es suyo, ¿no? Si tú creas una, si tú creas, no sé, una papa frita, tú vas a querer que te paguen por esa papa frita, y eso es lo que va a pasar, o sea, le van a cobrar a esta gente lo que tienen que cobrarle, y les guste o no. Mucha gente dice, pero es que son patrocinados. No, no son 100% patrocinados, los 100% patrocinados ya les pagan, que son estadounidenses, alemanes, chinos, coreanos, ellos son realmente patrocinados 100%, les dan todo, les dan absolutamente todo, les pagan una mensualidad de plata, los llevan a todos lados, les pagan la estadía, les dan objetos, los ayudan con todo. Pero esos son patrocinados 100%, la gente que no habla inglés, como estos españoles, no son patrocinados, ¿ok? No son patrocinados, son medios patrocinados, porque no tienen putería en inglés, entonces no les sirven a la gente. No les sirven ni antes, no les sirven. Primero aprende inglés, haz una imagen, y luego eso, acércate ni antes que pedirle ayuda, porque si no sabes comunicarte con ellos, y hablas muy mal inglés, no te sirven de nada, ¿ok? Pero esta ley va a afectar a mucha gente en general en Europa completo, porque cualquier contenido que se suba a la red, cualquier contenido que sea expuesto en la red, ya no va a ser igual. O sea, YouTube va a tener que aumentar la seguridad que tiene hoy en día para restringir videos en la Unión Europea, o sea, eso quiere decir que si ya hoy día es difícil subir algunos contenidos porque te lo restringen automáticamente, bueno, va a ser más difícil todavía. O sea, eso quiere decir que ahora el filtro va a ser más agresivo, por ende, en un segundo o en dos minutos te van a restringir todos tus videos, o sea, que subas con contenido de copyright. Y segundo, o sea, y otra cosa importante, tengan en cuenta que ahora, o sea, siempre te han podido demandar por copyright, pero con esa ley es más fuerte aún. Una empresa te puede destruir en dos segundos. Si la empresa no quiere que utilices el contenido y te quiere demandar, te lo puede demandar, aunque YouTube te lo haya bloqueado. Y vas a perderle como en la guerra, porque ya ni siquiera vas a poder mostrar diez segundos de un contenido que no es tuyo, ¿me entienden? Porque está tan agresiva esa ley que lo que quiere es como ayudar a la gente que crea contenido original, nuevo, por decir así, músicos, artistas, comediantes, no sé, compañías grandes, que es lo que más apoya, obviamente. Que cualquier uso de contenido externo ya no va a ser permitido. Y esto comenzó hace mucho tiempo atrás. O sea, a ver, esta ley no había sido aprobada hace mucho tiempo atrás, pero... Hace un tiempo atrás había comenzado esto con el tema de la censura para no poder decir grabatos, ¿no? Así comenzó todo esto. Y no tiene nada que ver con la Unión Europea, pero YouTube empezó a subir su margen de dificultad para poder hacer videos. Y hoy en día, ya no hay tanto contenido, o sea, no se puede hacer tanto contenido echando chuchadas o diciendo grabatos. Ustedes me ven a mí a veces decir grabatos, sí, los digo, y muchos de esos videos no me pagan nada. Ahora, yo no vivo a YouTube, así que no me... Si viviera YouTube se los diría, pero no vivo a YouTube. Pero, o sea, véanlo, cada día se va a ser más difícil para la gente que subía contenido en Europa. Van a tener que irse a Europa y irse a otro lado, van a tener que agarrar, cambiarse el lugar, cambiar la cuenta de país. O sea, todo un tema, porque es así, o sea, porque esta ley te bloquea el acceso completo. Y la verdad, estando en Europa no tiene sentido ser YouTuber, se lo juro, en serio. Hay muchos YouTubers muy buenos europeos, que no tienen que ver con Pokémon, porque no quiero que piensen que estoy hablando de Pokémon, no. Hay buenos YouTubers europeos que no tienen que ver con Pokémon, que simplemente son excelentes, y los van a cagar. Y todos esos buenos YouTubers van a salir afectados, o sea, lamentablemente, o sea, son gente que ellos... O sea, yo siento que hay gente que no debería ser afectada, y hay gente que sí debería ser afectada. Pero en este caso ellos no deberían ser afectados, porque son buenos YouTubers, son buenos YouTubers, realmente tienen buen contenido, y realmente hablan... O sea, es distinto, son más reales que estos YouTubers de Pokémon, que no son reales, no parecen nada reales. Y va a quedar la cagada, porque muchos de ellos van a perder su trabajo si es que no se cambian de país. O sea, de hecho, PewDiePie, por ejemplo, que no es europeo, obviamente, es estadounidense o canadiense, ya dijo que él se despide de la Unión Europea, porque sabe que esto va... obviamente no lo van a ver, ¿no? Y hay otros YouTubers que han hecho lo mismo, que han hecho videos despidiéndose de la Unión Europea, porque saben claramente que va a llegar el fin, o sea, va a llegar el fin de poder ver videos en Europa, o sea, por lo menos con contenido de derecho de autor. Y casi todo, o sea, el 99% de las cosas que nosotros creamos, en general, tiene contenido por derechos de autor. O sea, pequeñas cosas sí, pero hay. Y es muy difícil hacer algo que no tenga un derecho de autor. Porque prácticamente casi todo tiene un derecho de autor. Incluso la imagen que ustedes están viendo al fondo, tiene un derecho de autor. Entonces, nada, hijos, está bien cagona la cosa. Para mí, no, gracias a Dios. Pero ya voy a subir otro video hablando también de lo que va a pasar con ellos, los de Pokémon. Pero está difícil. Está bien difícil para ellos. Y la verdad, la verdad, la verdad, por lo menos, por lo menos de mi parte, no por ellos, ¿sabes? Sino por los youtubers grandes, españoles, que yo creo que ellos se van a mover de país y van a hacer otra cosa. O sea, van a seguir haciendo lo suyo. Porque lo pueden hacer. Y eso es lo que hay que hacer. Porque no hay otra opción. Mojarte de Europa y ponerte a Estados Unidos o irte a otro país y hacer tu contenido ahí. Porque es la única forma. Así que nada, hijos. Cuídense, los quiero. Los veo.